Hola, bienvenidos a un video más en RegelTV, soy su terapeuta Salvador y ¿por qué no me acompañan a ver estos ejercicios que tenemos para ustedes de propriocepción de tobillo? Para nuestro primer ejercicio no necesitamos de algún material, solo deberás mantener el equilibrio sobre una pierna, si lo requieres puedes apoyarte en alguna superficie como una mesa o pared para facilitar el ejercicio, mantén esa posición alrededor de 5 segundos, no debe de provocar un dolor fuerte. Para nuestro segundo ejercicio necesitaremos de un objeto que brinde cierta inestabilidad como un bosu o una almohada, deberás mantener el equilibrio en un solo pie, Trata de mantener la posición 5 segundos. Para facilitar el ejercicio, la pierna que queda libre puedes usarla para apoyarte ocasionalmente y mantener el equilibrio. Continuando con nuestro tercer ejercicio, ocuparemos de una mancuerna o un objeto ligeramente pesado. Procederemos a mantener el equilibrio en un solo pie, mientras vamos pasando alrededor de nuestro cuerpo la mancuerna o el objeto pesado. De nuevo, si quieres facilitar un poco más el ejercicio, la pierna que queda libre puedes usarla para apoyarte ocasionalmente y seguir tratando de mantener el equilibrio. Para nuestro cuarto ejercicio, ocuparemos de amarrar el tobillo no afectado con una liga de resistencia. A continuación, mantén el equilibrio sobre el tobillo afectado, mientras con el otro realizarás movimiento de adelante, de atrás, hacia los lados y hacia atrás. El número de repeticiones que puedes llegar a hacer, variará dependiendo de que tanto puedas mantener el equilibrio en un solo pie. Trata de mantener el equilibrio durante 5 segundos y al menos realizar un movimiento hacia delante, hacia atrás, un movimiento hacia los lados y un movimiento hacia atrás. Para nuestro último ejercicio, necesitarás de una pelota y estar cerca de una pared. Mantén el equilibrio en un solo pie. Comienza a lanzar la pelota contra la pared y mantén la posición mientras atrapas y lanzas la pelota. Trata de hacer 3 o 5 lanzamientos antes de descansar y repetir el ejercicio. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, así que si te ha gustado no olvides en dejarnos un like, recuerda en seguirnos en nuestras redes sociales y comentar si te ha gustado el video. ¡Suscríbete al canal!